Desde que estoy en tierra ajena Las mañanas me saben a sal Y al despertar sola en mi cama Extraño el color café de tu mirada Me fui tan lejos de lo que quiero Pero igual tengo que caminar Me guía el tiempo, aunque vaya lento Pero es el precio que tengo que pagar Yolololo, yolololo, como sirena de alta mar Toda mojadita y con la cara calientita Yolololo, yolololo, voy viajando sin parar Al son de la arena y el sol que me pinta Por los caminitos que me lleves Voy entendiendo este lugar Abre la ventana, regálame tus alas Pues nací solo para volar Me fui tan lejos de lo que quiero Pero igual tengo que caminar Me guía el tiempo, aunque vaya lento Pero es el precio que tengo que pagar Yolololo, yolololo, como sirena de alta mar Toda mojadita y con la cara calientita Yolololo, yolololo, voy viajando sin parar Al son de la arena y el sol que me pinta Yolololo, yolololo, como sirena de alta mar Toda mojadita y con la cara calientita Yolololo, yolololo, voy viajando sin parar Al son de la arena y el sol que me pinta El sol que me pinta, la cara calientita Al son de la arena, yo voy a caminar Estoy en tierra ajena, pura adrenalina Pura adrenalina, pura adrenalina Mamá, mamá, papá, papá, papá Tu, 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 tu Estoy en tierra ajena, las penas duelen más Yolololo, 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 como sirena de alta mar Toda mojadita y con la cara calientita Yolololo, yolololo, voy viajando sin parar Al son de la arena y el sol que me pinta Yolololo, yolololo, como sirena de alta mar Toda mojadita y con la cara calientita Yolololo, yolololo, voy viajando sin parar Al son de la arena y el sol que me pinta